No creo que estemos tan mal, simplemente bajó, se puede decir, pero estamos a tiempo de revertirlo. Creo que la temporada, como dices, está aquí en varios partidos y no hay que mirar hacia adelante. Creo que lo que pasó ya fue y ahora a enfocarnos en el sábado, que tenemos un gran rival, un gran partido y es ahí donde tenemos que sacar a la persona.